¿Qué es el gel Clean Anze de AVEN? El gel Clean Anze de AVEN es perfecto para todas aquellas pieles que sean mixtas grasas con tendencia a acné. Los limpiadores tipo gel son perfectos para este tipo de pieles porque van a purificar en profundidad la piel. Además, lo bueno es que contiene activos que lo que va a hacer es desobstruir los poros, eliminar la grasa, evitar los brillos, purificar la piel y mantener los poros totalmente desobstruidos para que no aparezca más acné. Gracias por ver el video.